En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatoly Unitsky, en 8 años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. Team Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. Team entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. Team ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U.S. Sky en los Emiratos Árabes Unidos en Scharge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, U.S. Team Corporate una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en NOSO comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de U.S. Team Corporate y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de U.S.T. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de U.S.T. al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Stream Technologies, Inc. Corporate. Bien, ahí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Un placer, un placer otra vez verlos y verlas por aquí. Es un gusto que nos volvamos a encontrar, que volvamos a vernos. Gracias por las personas que ya están ingresando. Elena, bienvenida. Natalia, Arnaldo de Paraguay. Están entrando a diferentes países, así que lo bueno de esto es que realmente vamos a estar todos juntos con esta capacitación, con este webinar de duplicación, como ya estamos acostumbrados. Los martes, en algunos martes de cada mes, dos veces al mes, estamos teniendo este webinar que realmente es una inyección, siempre digo yo, es como una inyección de energía, como una inyección de conocimiento, como una inyección de consejos, de técnicas, que necesitamos sí o sí a veces aprender y muchas veces recordar, porque muchas veces son cosas que ya las sabemos, que ya las conocemos, pero nos olvidamos. Puede pasar que nos olvidemos. Entonces, para eso estamos aquí, tanto para las personas que ya están en nuestra compañía trabajando, que ya están en este ejercicio de asesorar a las personas del mundo y las personas que recién ingresan, les va a servir muchísimo. Así que, para arrancar, les cuento que, como ya lo saben, estamos desde la plataforma de crowdfunding, Sky World Community. Es el fondo que gerencia todo lo que son las inversiones para el nuevo sistema de transporte mundial. Y para los que no me conocen y los que no me conocen, igual me voy a presentar. Soy Jano Reyes, desde la República Argentina. Dentro de esta compañía tengo el rango máster. Por otro lado, también soy coach internacional de inversiones, de negocios. Un poco para que ustedes vayan conociendo sobre mi capacitación académica. Tengo diplomado en oratorio moderna, programación neurolingüística. Soy conferencista, motivador. En otros lados se dice speakers, en inglés soy speaker y también mentor y formador de líderes. Así que eso simplemente para que ustedes conozcan un poco de mí. Muchos ya lo saben, pero protocolarmente siempre lo tengo que decir. Bueno, como ustedes ya saben, este webinar, como les dije anteriormente, es para que ustedes vayan conociendo los pasos sencillos que conducen al éxito. Y a veces no son tan sencillos. Es sencillo de explicarlo. Lo complicado a veces es tener la constancia, tener la persistencia, tener la disciplina de aplicar estos pasos para alcanzar el éxito. Por ahí puede parecer muy sencillo, no es muy fácil, pero tampoco es imposible, tampoco es tan negativo, ¿no? De que no se puede lograr. Por supuesto que sí se puede lograr, si no, no habría personas exitosas en el mundo. Así que mientras esperamos que sigan entrando nuestros compañeros, les invito a ustedes de que envíen, de que recuerden que está este webinar ya ha iniciado a sus equipos, a las personas de los equipos, para que puedan ingresar y tomar este webinar. Así que están invitados todos a ingresar al webinar de duplicación. Tenemos diferentes formas de duplicar, ustedes ya las conocen de manera offline, o sea, de manera presencial. La manera online y también tenemos la otra forma, la llamada telefónica. Diferentes formas que nosotros tenemos de duplicar la información. Y a través de dónde lo hacemos, a través de redes sociales, ¿sí? También lo hacemos a través de las redes sociales. En esto vamos a detenernos aquí un poquito. Siempre es aconsejable, yo no sé si fueron haciendo esa tarea o ese ejercicio de las redes sociales. Cada vez ustedes saben que hay más redes, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque sucede que tenemos más redes sociales cada vez. Y realmente es una herramienta la red social. Es un medio de comunicación virtual a través de los cuales nosotros podemos contactarnos con otras personas que están en cualquier punto del planeta. En cualquier lugar del planeta se puede acceder a una red de internet. Mayormente, yo podría decir, en cualquier lugar del planeta. Hay lugares que no tienen internet todavía. Pero poco a poco esto se va haciendo mucho más abarcativo. Poco a poco estamos cada vez creciendo más en tecnología. Estamos avanzando en todo lo que es el uso de la tecnología, el conocimiento, el aprendizaje. Y hablando un poco de eso, es importante lo siguiente. El mundo va avanzando. En algunos sentidos, en otros sentidos no, pero no es el planeta en sí, sino la mentalidad de los que habitamos en este mundo. Muchos van avanzando y muchos van retrocediendo. Bienvenida Carolina Gómez. Gracias por estar aquí. Gracias por unirte también. Bienvenida. Entonces, en este paso del tiempo, la idea, lo que yo siempre digo, la idea es que el ser humano siempre evolucione, siempre crezca, siempre tenga un poquito más de conocimiento cada día, un poquito más de sabiduría cada día, y vaya a avanzar. Un pequeño, a ver, un pequeño ejemplo que yo les puedo dar. Algo que yo, no sé si lo había estudiado o directamente no lo sabía, no recuerdo bien. Pero hace un par de días, conversando con mi hija, que tiene 12 años, a ella se le despertó en su mente, yo siempre le aconsejo, de que siempre que pueda, lea. Que lea absolutamente todo lo que pueda, como noticias, como conocimiento, como historia. Y siempre le digo que lea a nivel general, para que pueda tener una cultura general, para que pueda tener la capacidad de hablar de cualquier tema, de cualquier género, de toda índole. Cuando tenga conversaciones con diferentes personas, en su vida misma, el hecho, siempre le digo, el hecho de que sepas más cosas, de que aprendas, de que tengas conocimiento de historia, de geografía, de ciencia, de cultura general, de política, de economía, y muchas cosas más, siempre te va a servir. Y es importante que nosotros aconsejemos en eso a nuestros hijos, porque es la única forma que nosotros vamos a poder también hacer un mundo diferente, construir un mundo mejor. Porque el mundo, a nivel social, realmente es según cómo piensa esa sociedad. Y según cómo esa sociedad piensa, van a ser sus acciones. Y según cómo sean sus acciones, el mundo puede mejorar o puede empeorar. Puede ser un mejor sitio para todos o un peor sitio para que realmente no sea recomendable, para que no viva nadie. Todo está en cómo piensa esa sociedad humana. Entonces, si nosotros inculcamos a nuestros hijos, muy bien, y les enseñamos, los direccionamos, a ser más inteligentes, a dedicar tiempo a lo que realmente es importante. Obviamente, en un niño es importante que juegue, que tenga la dispersión o por ahí. En otras cosas es importante y necesario, inclusive para el cerebro humano. Pero siempre acompañarlos y aconsejarlos a que lean, que estudien, que sepan. Eso es lo que va a hacer mejor el mundo del día de mañana. Porque por ahí es algo que queda muy, muy olvidado. La educación de los hijos, la educación de los que van a ser los hombres y las mujeres del mañana. ¿Sí? Queda muy dejado de lado. Creemos que la ciencia lo va a hacer todo. Creemos que la tecnología lo va a hacer todo. No, no, porque la ciencia y la tecnología no se manejan solos. Lo van a manejar seres humanos, ¿sí? Si la inteligencia artificial nos permite. Lo van a manejar seres humanos, los que van a administrar la vida en este planeta, aparte de Dios. Van a ser las personas. Entonces, nosotros tenemos que invertir muchísimo tiempo en la mente de nuestros hijos. Porque eso es lo que va a hacer que el futuro sea mucho mejor. Primero para ellos y luego para sus hijos también. Entonces, retomando, me decía, me contaba mi hija que estuvo leyendo y estuvimos, estuvo leyendo sobre algunos planetas. Estuve, estuvo leyendo sobre la durabilidad del tiempo, la medición del tiempo de cada planeta. Y ahí yo, no sé, vuelvo a decir, no sé si ya lo había estudiado antes yo y me lo olvidé o no lo había estudiado. Que obviamente nuestro planeta Tierra tiene 365 días la duración de un año, ¿sí? Y en otros planetas puede ser que un año no sea lo mismo que es para nosotros. Puede ser que en Júpiter, por ejemplo, Marte, Venus, cualquiera de los planetas, el año dure 600 días o 800 días o 900 días o 100 días. ¿Y de qué depende? De la velocidad en que termine de hacer la órbita ese planeta que es alrededor del Sol, el giro alrededor del Sol. Entonces, a la velocidad que nuestro planeta completa el giro en la órbita, alrededor del Sol, son 365 días necesitan. Pero hay planetas que tienen velocidades diferentes. Entonces, eso es lo que va a hacer que varíe el año de duración, la duración de un año en cada planeta. Yo me quedé ahí pensando y digo, no me acuerdo si lo estudié o no lo estudié nunca. Pero ahí me di cuenta que en cada momento podemos aprender algo nuevo. Siempre podemos aprender algo nuevo. Menos mal que ella a sus 12 años lo aprendió porque se puso a leer, investigar y demás. Pero ¿a qué voy con esto? Que todo va avanzando. Todo va creciendo. El tiempo pasa y no vuelve y no se detiene. Y así nosotros tenemos que ir evolucionando. Y si hoy nos toca hacer esta actividad que estamos haciendo, si hoy nos toca representar a una compañía, si hoy nos toca ser asesores internacionales, tenemos que estar a la altura de los tiempos, a la altura de las circunstancias, en el conocimiento, en la preparación. Y esto no es anual. Esta preparación nuestra no es anual. Tampoco es mensual. Es diaria. Diariamente tenemos que tratar de conocer más. Diariamente me tengo que capacitar más. Diariamente tengo que tratar de leer, de escuchar audiolibros, de escuchar capacitaciones, videos motivacionales, estrategias, muchísimas cosas. Para poder estar a la altura del tiempo y poder ser profesional como porque hoy el tiempo demanda que tengas un nivel de profesionalismo. Y mañana y la semana próxima y el mes próximo vas a necesitar tener un nivel superior al que tienes hoy. Entonces esto no termina, si esto no termina, si esto no termina. La capacitación, el aprendizaje tiene que ser diario y tu evolución tiene que ser diario. Hoy hablando de esto que estamos haciendo. Pero a nivel humano, a nivel persona, diariamente tienes que mejorar muchas cosas. Por los demás y por ti principalmente. Porque después te lo vas a agradecer. Otros te lo van a agradecer, pero tú también te lo vas a agradecer. Bien, vamos a avanzar con las imágenes. ¿Creen que está acertado lo que estoy diciendo? No, quiero interactuar un poquito con ustedes. Me encantaría que vayan escribiendo por aquí, por el chat. Que me pongan un 1. Los que creen que es así. Los que están de acuerdo. Carolina, Elena, Arnaldo. Vayan poniendo por aquí su numerito 1 si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, me dicen no. Y me encantaría, si ustedes quieren aportar una idea también, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, pueden escribir en el chat aportando sus ideas. Así que todo es bienvenido. Elena, ¿están de acuerdo? Bueno, gracias Elena, que está de acuerdo. Arnaldo también. Vamos a ver Carolina que dice. Vamos a ver si Carolina está de acuerdo o no. Bien, vamos a avanzar. En nuestra compañía lo importante que siempre para esto que es duplicación, contamos con los dos factores. El género humano masculino y femenino. Varones y mujeres trabajando en esta comunidad. Que realmente ustedes saben que cada género tiene lo suyo. Que cada, tanto varón como mujer tienen una cuota de conocimiento. Y no solamente conocimiento, sino también ese toque personal que tiene tanto el varón como la mujer. Entonces, cuando eso se puede fusionar, cuando eso se puede unir y se puede poner en común en nuestra comunidad, en nuestra compañía para el beneficio de los demás, es algo maravilloso. Es importante que siempre nosotros, hablando de duplicación, cuando nos toque trabajar en equipo, sepamos que realmente todos pueden estar capacitados para que podamos trabajar en comunidad y para que podamos trabajar en equipo. La capacitación la pueden tener todos, tanto varones como mujeres. No tiene que existir ni el machismo en un equipo de trabajo, ni tampoco tiene que existir el feminismo. Ninguno de los dos. Porque eso en realidad destruye. No que los varones podemos todos. No, que las mujeres somos las poderosas, somos las empoderadas, somos las que... No, eso no tiene que existir en un equipo de trabajo. Porque realmente todos, al fin de cuentas, somos seres humanos. Todos tenemos capacidades. Todos podemos colaborar un poquito cada uno para que podamos hacer mejor la tarea, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo y nuestra función. Así que esa distinción de géneros que a veces existe en algunos equipos de trabajo, en algunas compañías, eso es lo que aquí nunca debe existir para que la duplicación realmente sea buena. Para que estemos multiplicando y no restando. Porque la idea es multiplicar, nunca es restar. Y las acciones equivocadas, las acciones que no están bien del todo, restan en vez de multiplicar. Entonces, esto es realmente algo donde nosotros tenemos que duplicar. Pero la duplicación, yo siempre les digo, la duplicación es general. Podemos hablar de... Gracias Carolina que pusiste un 1 también ahí. Muchas gracias. Podemos hablar nosotros de la duplicación financiera. Pero saben que siempre les digo, dupliquemos el esfuerzo. Dupliquemos el esfuerzo. Si este mes no me fue tan bien, en diferentes actividades o en diferentes metas, dupliquemos el esfuerzo. Si hablamos de duplicación y si quiero llegar a tener duplicación financiera, si quiero tener más dinero, bueno, voy a duplicar mi esfuerzo. ¿Sí? Si estaba haciendo, trabajando a un 20%, vamos a trabajar a un 40%. Porque yo no les voy a decir, todo el mundo trabaja al 100%, al 80%, al 90%. No sabemos, no sabemos el ritmo de vida que tiene cada uno, la realidad de vida que tiene cada uno. Entonces, si estabas a un 20%, yo te invito a que dupliques este mes próximo o este mes que recién comienza. Duplica tu esfuerzo a un 20% más, el doble. Vamos del 20, vamos al 30, al 40. ¿Sí? Si estabas en el 40, duplica. O un poquito más de un 40, un 50, un 60%. Y vas a ver que los resultados son diferentes. Vas a ver que a veces es necesario duplicar el porcentaje de disciplina. ¿Sí? Quizás cuando me pongo a hacer algo, lo hago fantásticamente, pero quizás no tengo mucha disciplina a veces. Quizás un poco a veces me gana, no sé, la tibieza, la pereza, el desgano, los problemas. Hay muchas cosas que te pueden suceder y que pueden ir opacando tu energía, que pueden ir opacando tu dinamismo, tu dedicación por diferentes motivos. Entonces, es importante saber que nunca es tarde. No te quedes tampoco lamentándote por lo que no hiciste. Porque también puede ser que tengas esa tendencia a quedarte lamentándote ahí tirado. No, pero soy un desastre, soy una porquería, soy lo peor que existe en el mundo porque realmente tenía que haber llegado a mi objetivo en este mes, en tal cosa, mis metas, mi proyecto. Tendrías que haber cumplido mi plan y no lo hice, soy lo peor que hay y te quedas culpándote tirado gráficamente o tirada o te tiras en tu cama y no es la idea. ¿Sabes por qué no es la idea? Porque primero que estás perdiendo tiempo, estás perdiendo tiempo. Mejor si no te salió, si te das cuenta de que realmente no le pusiste la energía que necesitabas, la dedicación que necesitabas, la disciplina que necesitabas. Y bueno, excelente que te hayas dado cuenta porque es necesario que en algún momento te des cuenta para que hagas un clic y haya un cambio. Pero ya que te diste cuenta, acciona rápido. Tienes que accionar rápido. No te dejes ganar por aquello que te va a tirar abajo. No te dejes ganar por eso, por la culpa, por la desilusión, por la tristeza, por la angustia, por la ira hacia ti mismo. Cuidado, cuidado con eso, porque estas cuestiones te pueden llevar a ser una persona que se autocastiga. Entonces, como estás enojado o enojada contigo mismo porque no llegaste a tal meta o a tal objetivo, no te lo perdonas. Eres muy poco misericordioso, misericordiosa contigo, no te lo perdonas. ¿Y qué sucede en todo ese tiempo? ¿Qué sucede? No avanzas. Te quedas ahí una semana, un mes culpándote y no avanzas y te vas a dar cuenta que pasó otro mes, pero el segundo mes te lo pasaste culpándote. Te lo pasaste triste, te lo pasaste desilusionado y tampoco avanzaste. ¿Es inteligente? No, no es inteligente. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque estamos hablando de webinars de duplicación. Entonces, para duplicar, tengo que duplicar muchas cosas. Esfuerzo, persistencia, sacrificio. Tenemos que duplicar todo eso y de ahí va a venir la duplicación financiera. Que es lo que todos esperamos, pero también esperamos ser mejores, tener más conocimiento, tener más preparación, tener más energías positivas. Si realmente te diste cuenta que eres una persona que tienes mucho, mucha energía negativa, tienes que duplicar el esfuerzo para convertirte en una persona un poco más positiva. Obviamente que el mundo no se mueve solo con positivismo y pensar todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien y va a salir todo bien. No es tan así tampoco. Tampoco puedo ser fanático del positivismo. Hay que tener un equilibrio en todo. Ni ser negativo, ni ser extremadamente positivo. ¿Por qué? Porque existe lo positivo, existe lo negativo y existe en el medio lo que se llama realidad. ¿Sí? Está lo positivo, la postura negativa y la realidad. ¿Qué significa eso? Que por más que seas positivo, si tiene que suceder que tienes que ir por una calle y tropezarte y caerte, hablando figurativamente, te va a suceder. No puedes después salir a decir, no, pero yo por qué me caí, por qué me tropecé, si yo que soy súper positivo. No, no tiene nada que ver. Ser positivo es una cosa, ser negativo es otra cosa y la realidad es otra cosa. ¿A dónde se aplicaría ahí la parte positiva? Bueno, perfecto. Me tropecé, me caí. Quizás lo positivo será de que de eso saque una enseñanza, la enseñanza será tener más cuidado, de ver bien por dónde camino, ser más cuidadoso, tener más cautela, ver bien dónde piso. ¿No? Todo figurativamente. Entonces, lo positivo es que sepas sacar enseñanzas de las realidades que te suceden, porque no hay realidades buenas ni malas, todo es aprendizaje. Entonces, esto es necesario saberlo para que podamos duplicar bien. ¿Sí? Para que podamos duplicar bien. Para que sepamos ser duplicadores a nivel general. Porque si no soy duplicador a nivel general, no voy a poder duplicar ninguna finanza. A menos que vaya a un casino y juegue y gane. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar un poco más. En nuestra compañía tenemos varones, mujeres, líderes, personas que trabajan en todo el mundo. Estamos conectados a nivel mundial. Todos los países del mundo ya están ingresando a nuestra compañía con sus inversiones. Lo guarden un poquito que se ha frenado aquí, una diapositiva. Y nosotros trabajamos con un sistema de trabajo en red organizado. Un trabajo organizado en red, como le quieran llamar, de una forma o de otra es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que con esta organización, con lo que ahora tenemos, con la plataforma educativa que ustedes tienen, y yo también, es una herramienta que habla de la organización de la compañía. Poco a poco, con el paso del tiempo, se fue organizando, fue generando nuevas herramientas para que todos podamos afirmarnos y apoyarnos en estas herramientas y trabajar mejor. A ver, ahí si me siguen escuchando bien, me pueden confirmar, por favor, porque se había desconectado el micrófono. Les voy a agradecer si me pueden confirmar aquí en el chat. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí oí. Y me puso el N. ¿Sí se escucha bien o no? Bueno, espero que sí. Bueno, entonces, y dale. Perfecto. Sí, se escucha bien entonces. Entonces, con este trabajo en red que nosotros tenemos hoy en día cada vez más organizado, es que podemos proyectarnos a tener mayor cobertura y aquí vamos a hablar del uso de las herramientas para la duplicación. Ustedes saben muy bien que no es lo mismo que durante el día te tengas que dedicar a llamar a los contactos. armar, no sé, los trabajos para, los proyectos para tu equipo. Organizar los días de reuniones con tu equipo. Dedicarte a tu familia. Dedicarte a tus hijos, a tus hijas. Dedicarte, si tienes otra actividad laboral, dedicarte a eso también. Que tienes que hablar con un nuevo socio para asesorarlo. Que lo tienes que ayudar para que invierta. Que le tienes que enseñar todos los pasos, cómo se maneja la plataforma de inversión. Que tienes que hablar con un miembro de tu equipo porque en realidad tenía pendiente una charla contigo y estaba un poco dubitativo en algunas cosas. Había cosas que no la tenía en clara. En claro, perdón. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para dividirte en 50 mil porciones? ¿Cómo haces? Complicado, ¿no? Lo más probable, lo más probable es que quieras estar en todos lados y no estés en ningún lado a la vez. Eso a mí, a mí me pasó. A mí, Jano Reyes, eso me pasó. Tratar de cumplir con muchísimas cosas juntas y no poder cumplir ninguna. Pero eso sucede cuando no tenemos quizás un soporte necesario. Un soporte, algo en donde apoyarte y afirmarte. Y alguien que pueda hacer alguna de tus tareas por ti. Y cuidado, que no se te enferme nadie en tu familia porque menos vas a poder cubrir todo. Porque te vas a tener que abocar y dedicar a eso que es urgente. Y lo demás va a quedar en stand-by. Va a quedar en espera. Entonces, es totalmente bueno que la compañía haya integrado una herramienta nueva que es la parte educativa con la plataforma. ¿Por qué? Porque está todo automatizado. Están las clases allí. Están grabadas. Está el contenido. Están también allí los exámenes. Entonces, el nuevo socio que ingresa y quiere trabajar también con nosotros, directamente se va a registrar y va a ir siguiendo su capacitación. Se va a ir capacitando o autocapacitando con el contenido que tiene la compañía. Y ya te saca la empresa un peso de encima o no un peso, sino que te saca una ocupación, una responsabilidad. Y tu gente, tu equipo van a estar capacitados y tú te dedicas a producir y te dedicas a todo lo demás. Vas a tener más tiempo. Entonces, era importante que este tema también lo toquemos porque tiene que ver con la duplicación. ¿Sí? Tiene que ver con la duplicación en nuestra compañía. El siguiente paso que es programarte mensualmente con tu equipo para diferentes objetivos es algo que tiene que suceder. Si tienes un equipo que trabaja junto a ti, de dos personas, de tres, de cuatro, de cinco líderes o los que fueran, te tienes que reunir. Tienes que reunirte, tienes que organizar actividades para el equipo. ¿Sí? Pero, ¿qué es importante cuando vas a reunirte con tu gente? No solamente una vez, sino las veces que sea necesario, cada mes, cada dos meses, hacer un, ¿cómo te podría decir? Refrescar la idea. Refrescar la idea de cuál es la motivación que hace que una persona esté en el equipo. ¿Qué es lo que te motiva a estar en este equipo? ¿Qué es lo que te motiva a trabajar en nuestra comunidad? ¿Te la acuerdas o ya te olvidaste? Voy a preguntar si todos están haciendo eso con sus líderes. Y voy a esperar sus respuestas aquí. No quiero que se duerman. Vamos, ya saben, para el sí, el número uno. Para el no, el número dos. ¿Sí? Están haciendo eso con sus equipos. Están teniendo sus reuniones. Están viendo, siempre recordando la motivación de cada uno para estar en el equipo y para estar en la comunidad. Vamos, vamos. No se duerman. Espero que me contesten por el chat con el uno o con el dos para que podamos seguir avanzando. Quiero que hagamos esto dinámico. Elena me dice que no. Excelente. Carolina tampoco no, porque Carolina tampoco tiene equipo. Entonces, no podría ser, sí. O Elena, bueno, un más o menos. El 1,5 es un más o menos. Un poco sí, un poco no. Perfecto. Y Arnaldo también va a ser no, porque tampoco tiene equipo, creo. Bueno, a Natalia no le voy a preguntar, porque ella sí lo hace. Ella sí tiene su reunión con su equipo, que somos nosotros. Así que... Ahí está Manuel Meza. Bienvenido, Manuel. La letra Y no es, Manuel. Es el 1 por el sí y el 2 por el no. Y el 1.5, como hizo Elena, más o menos. Ni sí ni no. Un poco de sí y un poco de no. Bien. Es importante. Es importante que nos reunamos con nuestro equipo. Y formar equipos, sobre todo. Si no los tengo, formar equipos. Tener gente que quiera aprovechar esta gran oportunidad. Esta gran oportunidad de ser parte de nuestra compañía. Esta gran oportunidad de formarse, capacitarse gratuitamente, trabajar, representar de un modo internacional. ¿Por qué va a representar? Porque es la cara ante el nuevo socio de nuestra empresa. ¿Sí? Entonces, darle esta oportunidad. Tenemos que no quedarnos solamente para nosotros, sino darle esta oportunidad a otras personas. Dale la oportunidad a tu vecino. Dale la oportunidad a tu primo, a tu prima, a tu cuñada, a tu hermana, a tu papá. A tus amigos, a tus compañeros. Dales la oportunidad de conocer algo diferente como a ti te sucedió. Dales la oportunidad. Dales la oportunidad de capacitarse, de conocer, de desarrollarse de una manera diferente. Porque solo así, también, vamos a ayudar a que otras personas cambien de vida. La idea no es que solamente tú cambies de vida. La idea es que todos podamos cambiar de vida. Que todos podamos tener una vida mejor. Entonces, va a depender de cómo estamos dando oportunidad. ¿Sí? Entonces, es importante que a esa gente que les vas dando oportunidad y que quieren trabajar, se quieren unir, van a ser parte de tu equipo. Y luego, cuando ya tengas tu equipo, vas a necesitar también tomar capacitación de cómo soy un mejor líder. Cómo puedo ser un buen líder. Cómo puedo liderar a ese equipo. Cómo puedo hacer que ese equipo crezca. ¿Qué es lo que me va a hacer convertir en un excelente líder? Todo eso vas a necesitar saberlo después, cuando tengas tu equipo. Los que ya lo son, siempre tratamos de refrescar. Cómo puedo orientar mejor a la gente. Cómo puedo aprender a escuchar más. Cómo puedo estar más cercano a las personas. Cómo puedo hacer para saber qué les pasa a mi gente. Y, bueno, hay muchas formas. Llámalo por teléfono. Pregúntale cómo está. Pregúntale en qué lo puedes ayudar. Pregúntale qué está necesitando. Pregúntale cómo se siente. Bueno, esas son algunas acciones que tienes que tener como líder. Cuando seas líder de tu equipo, eso es lo que tienes que hacer. Reunirte. Hacer proyecciones mensuales. Vamos a proyectar cómo queremos, qué objetivo queremos lograr este mes. Para ese objetivo, cómo vamos a trabajar. Si es semanal o es mensual. Dimestral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de esfuerzo de cada uno. Y nos vamos a ayudar entre todos. Y nos vamos a imaginariamente a tomar todo de las manos. Y vamos a ir juntos a trabajar. Bueno, así es como nosotros trabajamos de manera organizada en red para todo el mundo. Ya sabes de los proyectos a corto, mediano y largo plazo. Lo que es parte de educación financiera. Esto es muy importante. Las proyecciones. ¿Sí? A ver qué es lo que quiero lograr financieramente esta semana. Este mes. Este año. Estos cinco años. Y en los próximos diez años. Para que tengamos en cuenta eso. Es importante que primero tú te eduques sobre esto. Para que puedas educar a otras personas. ¿Y por qué voy a hablar también de esto aquí? Porque muchas veces nos encontramos con personas que no están con un nivel de educación financiera óptimo. Para poder entender algunas propuestas de negocios. ¿Por qué mucha gente se pierde oportunidades en la vida? ¿Ustedes se pusieron a pensar por qué mucha gente pierde oportunidades? Yo me di cuenta que muchas personas pierden oportunidades de vivir mejor. De dar un salto cuántico. De pasar al otro nivel. De subir un escalón más. Y así brindarles una mejor vida a su familia. Por ignorancia. Mucha gente pierde oportunidades por ignorancia. Jano, eres muy cruel. Jano, estás tratando a la gente de ignorante. Yo también soy ignorante porque también ignoro muchas cosas todavía. Todos en algún momento y de alguna forma somos ignorantes. Y en cierto porcentaje. Ignorar no es un insulto. Ignorar es que todavía no sabes algo. Todavía no lo aprendiste. En algunos lados se lo toma como insulto. Pero no lo es. Es algo de lo cual todos adolecemos. De lo cual todos sufrimos. La ignorancia. Quizás hay personas que no tienen una educación financiera. Entonces al no tener educación financiera. No saben cómo funcionan las inversiones. No saben cómo funcionan los mercados. No saben cómo funcionan los negocios. Solamente conocen un tipo de negocio. Un tipo de inversión. Por ejemplo, el plazo fijo. Eso sucede en Argentina y en muchos países de Latinoamérica. Muchos solamente conocieron el modelo del plazo fijo bancario. Y no conocieron más. Muchos conocen solamente bienes raíces y no conocen más. No, que para mí lo más seguro es invertir en tierras, en bienes raíces. Que eso es lo más seguro. Es lo mejor. No sé si es mejor o peor. Es una muy buena inversión. Pero no podemos decir es lo mejor o es lo peor. Hay muchos tipos de inversiones. No, que yo siempre voy a invertir solamente en este formato de negocio y en ningún otro. Para mí está muy mal. Está muy mal porque según la educación financiera y según las reglas y los consejos que hay en lo que son inversiones. Siempre se aconseja. Es como que tienes muchos huevos. Y tienes que ponerlo en diferentes canastas. En diferentes canastas cada huevo. Porque necesitas que tu dinero se produzca o se reproduzca y se multiplique en un formato de negocio o en un nicho de negocio. Y también en otro más y en otro más. No te puedes quedar solamente con uno. No te puedes quedar solamente con uno. Eso es educación financiera. Y entre esos estamos nosotros. Entre muchas opciones está la nuestra que es muy buena. Entonces hay gente. ¿Por qué te estoy explicando esto? Perdón. Estoy preguntando esto. Estoy enseñando esto porque muchas personas ya son inversores y solamente, por ejemplo, invierten, a ver, en bienes raíces. O solamente en trading, solamente en eso. O solamente en otra cosa. Y no quieren salir de donde están invirtiendo porque muchos, muchas veces a mí me respondieron. Es mejor invertir en lo que uno conoce. Lo más seguro es invertir en lo que uno conoce. Ah, perfecto, perfecto, bien, te felicito. Pero entonces así te estás limitando a crecer porque vas a estar creciendo por un solo lado. Por ahí nada más vas a estar creciendo. Quizás si te animaras y si te dieran la oportunidad de no tener una idea tan mediocre de decir, prefiero solamente hacer en lo que yo conozco. Estás queriendo decir que te estás quitando la oportunidad de conocer más de lo que conoces. Conozco esto y me quedo con esto y ahí me muero toda la vida. Me quedo ahí. Con lo que conozco nada más. No. Lo inteligente es que te des la oportunidad de conocer un poco más de lo que conoces. Que rompas tus creencias y tus pensamientos limitantes. Lo que te limita a seguir en una sola cosa. Rompe con eso. Abre tu mente al conocimiento. Quizás lo único bueno no es lo que conoces. Quizás hay otras cosas también que son buenas. Quizás por no conocerlas pasó el tiempo y ganaste, no sé, a ver, mil dólares. Vamos a poner un número. Mil dólares ganaste. Y si conocías otro formato, si conocías, te dabas la oportunidad, podrías haber ganado tres mil o cinco mil o cien mil. Si ponías los huevos en otras canastas más. Quizás también eran buenas. Pero como tu idea limitante era que mejor quedarme con lo que conozco e invertir solamente allí. Bueno, creciste hasta donde tú quisiste. No hasta donde la vida te brindó oportunidades. Porque quizás tuviste un montón de oportunidades. Pero elegiste solo una y te quedaste con esa y con esa y con esa. Solo y sola te pones los límites. Entonces, esa es la educación que tú primero tienes que saber para luego explicar a otras personas. ¿Por qué? Porque el crecimiento, el aprendizaje es infinito, es ilimitado. O sea, vamos a llegar hasta donde nosotros nos pongamos el límite. ¿Sí? Entonces, por eso mucha gente no quiere salir de donde está y venir a nuestra compañía y también hacer su inversión. Porque en esto todavía están limitados. En su idea, en su pensamiento, en sus criterios. ¿Bien? Vamos a avanzar un poco más. ¿Les está gustando la información que estoy dando o no? Los veo muy tranquilos ahí. No los veo tirando ideas. A ver, con el 1 el sí. Con el 2 el no. Manuel me dice excelente. Gracias Manuel. Gracias Manuel. Elena. Concentrados. Qué bueno. Qué bueno Elena. Te felicito. Te felicito por tu concentración. Me alegro si les sirve. Si les sirve estos consejos. Estas ideas. Me alegro si les está sirviendo a todos. A ver. Vamos a ver aquí. Natalia. Natalia. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí Natalia? Vamos a ver si está Natalia por ahí o quizás está ocupada. Dice Carolina. Sí. Muy bien. Súper pensativo. Súper pensativo. Qué bueno. Vamos a ver. Concentrados. Bien. Bueno. También. Para que puedas duplicar mejor. Necesitas libertad. Un poquito más de libertad. Pero. La libertad de la que voy a hablar ahora es lo que. Un poco nos cuesta a veces. Por las actividades que tenemos. Por las obligaciones. Ser libres del tiempo. Ser libres. Libres del tiempo. Quizás no sea tan posible. Pero en nuestra compañía lo vamos a tener que hacer posible al menos. Hablando hoy del trabajo. De las actividades en nuestra compañía. Si vas a asesorar personas telefónicamente. O con reuniones a través de Zoom. Yo te aconsejo. Que en lugar de hacer 20. Asesoramientos por día. Hagas 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mejor que los hagas. De una manera organizada. Tranquilo. Tranquila. Cuando hables. Con tu tiempo. Que la otra persona tenga tiempo también. Y lo puedes hacer. De una manera profesional. Adecuada. Y no que estés a las corridas. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con 20 diarios. Con 40 diarios. Con 50 diarios. Lo malo es que tu nivel de producción. No va a ser bueno. No va a ser óptimo. Porque lo que no se hace bien. No trae buen resultado. Entonces si haces las cosas bien. Vas a tener resultados. Quizás. Hay una persona que. Se comunicó con 100 personas. O con 200 personas en el mes. Y tú te comunicaste con 10. Vamos a poner un ejemplo. Estoy poniendo ejemplos nada más. Los números son figurativos. Y quizás esa persona que habló con 100 y con 200. No ingresó ningún. Ninguna inversión. Y quizás que tú. Hablaste con 10. Ingresaste 5. Ven la diferencia. El que mucho abarca. Poco aprieta. Es real eso. Es hacer las cosas bien. Despacio pero sin pausa. Despacio pero sin pausa. Sin detenerte. Tranquilo. Como hace la tortuga. Camina lento. Camina pero llega muy lejos. El que corre mucho. Se va a alcanzar rápido. Y no va a llegar. ¿Sí? Así que bueno. Eso es otro consejo. Vamos un poco más. Hablando de las objeciones. En este tema es muy importante lo que siempre te digo. Nunca dejes de leer. Nunca dejes de informarte. Allí en la página. En nuestra plataforma oficial. De las inversiones. En la oficina virtual. Tenemos. En un sector. Lo que son las 100 preguntas. Y las 100 respuestas. Son las preguntas que mayormente se hacen. Y para eso están las respuestas. Es importante que lo leas. Por otro lado que te formes. Por otro lado que veas los sitios oficiales. Que conozcas de la compañía. Pero no termina ahí. Te tienes que formar también en finanzas. Tienes que entender un poco. Porque si te toca hablar con un contador. ¿Qué vas a hacer? Si te toca hablar con un empresario. Con un inversor. Que también ya invierte en bolsa. Invierte en acciones internacionales. ¿Qué vas a hacer? Si no tienes la capacitación necesaria. La mejor inversión que tú puedes hacer. Es en ti mismo. En ti misma. En tu conocimiento. En tu capacitación. De esa forma vas a poder. Responder. Con argumentos válidos. A cualquier tipo de objeciones. Y a cualquier tipo de persona. Te vas a parar frente a frente. Ante cualquier profesional. Ante cualquier persona. Hasta la. Del nivel más alto. Académico. Y no vas a temer. Y no te va a temblar la voz. Y no te van a temblar las manos. Y no se va a. No vas a comenzar a transpirar. Porque vas a estar seguro y segura. Del conocimiento que tienes. De tu capacidad. Y hasta donde tú puedes dar. Por eso es importante también. Que si conoces personas. Con un poquito más de experiencia. Que tú en la compañía. No importa que no sean de tu estructura. Si conoces a alguien. Que cree que te puede servir su ayuda. Lo puedes hacer. Puedes hablar. Puedes decir. Mira. Sabes que tengo tal situación. No sé cómo resolver. ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué consejo me das? Entonces de esa forma vas a poder trabajar. De una forma más relajada. Porque vas a tener la capacidad. De responder a las objeciones. Recuerden lo que hacemos siempre. Cada uno de ustedes. Está recordando su meta o no. Perdón. Perdón. Estoy un poco mal. De mi garganta. ¿Recuerdan ustedes sus metas? Sus metas personales. A ver quiénes dicen sí. Quiénes dicen no. Quiénes dicen más o menos. ¿Las recuerdan? ¿Las tienen presentes? ¿Cuál es tu meta? Sin que me las cuenten a mí. ¿Se recuerdan Carolina, Elena, Manuel, Natalia? A ver quién más está. No, ya no está Arnaldo. Se salió, pero a ver. Sí, dice Natalia. Natalia, ¿te está gustando este webinar? ¿Te está gustando la información? Cuéntame ahí, por favor. Bien. ¿Cuál es tu meta? ¿Estás trabajando por tu meta? ¿Te estás esforzando al máximo? Sí, mucho. Gracias, Natalia. ¿Te estás esforzando al máximo por tu meta cada día? Y si no te estás esforzando al máximo, algún motivo debe haber. Y no tengas problema porque te entiendo. Porque a mí también me pasa. A veces me quiero esforzar más y no me da la nafta, como decimos en Argentina. No me da la energía, no me da la energía, no me da el tiempo, no me da muchas cosas. No te hagas problema. Aquí nadie nunca te va a presionar para nada. La presión la tienes tú mismo, la presión de que necesitas avanzar más, de que necesitas que tu familia esté mejor, que necesitas crecer más. La tienes tú mismo y tú mismo, nadie más te va a presionar. Pero si recuerdas cuál es tu meta, excelente. Siempre con la meta fija. A ver, tengo esta meta para esta semana, para este mes. Haciendo lo que está a mi alcance, dice Manuel. Honestamente, no, me dice Carolina, no se acuerda de su meta. Bueno, no hay problema. Si no te acuerdas de tu meta, te pones una meta. ¿Sí? Es como cuando te olvidas la contraseña. ¿Te olvidaste la contraseña o el password? Hacemos una nueva. Y listo. Bueno, te pones una meta nueva para tu vida, para tu familia, en tu trabajo, en esta actividad, en la compañía. Y la anotas en un papel. Anótala en un papel y la pegas en tu refrigerador, heladera o como le llaman. Nevera, le llaman en otros lados. Lo pegas ahí o donde esté a tu vista, al alcance de tu vista. Pega tu meta. Escríbele ahí y pégala. Para que no te lo olvides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar por esa meta. No te digo que todos los días y que todas las semanas y que todos los meses van a ser, uff, maravillosos. No. No te olvides del negativo, el positivo y la realidad. No, porque puede ser súper positivo, súper positiva, pero la vida es la vida. A veces sucede. Soy un desastre con mis metas, dice Elena. Sí, tengo que apuntarlas. Sí, muchas veces es necesario ahí, pero a ver. La vida corre. Tenemos actividades. Tenemos inconvenientes. Tenemos enfermedades. Tenemos problemas. Pero puede suceder que te olvides de tu meta. Por eso escríbela y pégala. Es más, te voy a decir algo más. Agarra ahora un papel y escribe tu meta y después cuando terminamos el webinar vas y le pegas. ¿Sí? No todos los meses van a ser los mejores. No todas las semanas van a ser las mejores. Y no todos los días van a ser los mejores. Me encantó lo que dijo Manuel. Estoy haciendo lo que está a mi alcance. Quizás hasta donde te permiten tus posibilidades hoy. Pero nunca te olvides. Mañana trata de alcanzar un poquito más. Pasado un poquito más. Trata de que tu alcance sea mayor. Un poquito más cada día. Trata. Trata porque también nos puede pasar que nos acostumbremos a hacer lo que está a nuestro alcance. Nos acostumbramos. No, no, no. Hasta ahí yo puedo. No me pidas más porque yo puedo hasta ahí. Y hasta ahí nada más va a ser. Bueno, pero el mes siguiente quizás puedes hacer tal cosita más. No. No. Yo puedo hasta ahí. ¿Qué pasa? Te acostumbraste a ponerte límites. Te acostumbraste a no esforzarte más. Esto es para todos nosotros, ¿no? No para Manuel. Para todos nosotros. Entonces también puede suceder eso. ¿Por qué no alcancé en mi vida tantas cosas? Y porque yo di hasta donde se me antojó dar y nada más. Y que no me venga Jano. Y que no me venga Natalia. Y que no me venga Alexei. Y que no me venga Natalia Yuniski a pedirme más. Porque yo no voy a dar más. Yo doy hasta ahí. Perfecto. Perfecto. Pero el que va a quedar ahí eres tú. No los demás. Y va a pasar otra vez cinco años más, diez años más. Y vas a seguir quedando ahí. Y con esto al primero que le hablo es a mí mismo. Yo miro la cámara pero estoy viendo. Me estoy mirando en el espejo. La cámara es mi espejo. Me estoy hablando a mí mismo. ¿Sí? Espero que a ustedes les sirva también lo que estoy hablando. Vamos a avanzar un poco más. Veintidós. Bien. Bueno. Esto puede ser alguno de los sueños. Una hermosa casa. Siempre les digo. Un día voy a tener esa casa. Y nos vamos a juntar todos. Todos, todos, todos. Es más. Cuando yo tenga esa casa y otra más grande, voy a hacer un gran salón para hacer todo tipo de presentaciones. Bueno. Hay que ponerle humor, ¿no? Hay que ponerle humor. Bueno. Hay otra gente que tiene un sueño de tener su vehículo propio por primera vez. Otros que lo quieren cambiar. El que lo quiera cambiar ya sabe. Aquí Manuel comercializa vehículos también, automóviles. Después le hacemos propaganda a Manuel. Y otra gente quiere viajar por el mundo. Otra gente quiere viajar por el mundo, conocer países, con su familia. Son hermosos sueños. Los podemos lograr en esta compañía. Quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Los podemos lograr, ¿sí o no? Podemos lograr nuestras metas y nuestros sueños, sí o no, gente. ¿Sí o no? Quiero ver el uno, el dos. O si quieren poner sí, pongan sí. Con palabras. Pero hoy, porque se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Así que... Sí, dice Manuel. Sí, 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 sí. ¿Quién más? ¿Quién más cree que sí podemos lograr estos sueños? ¿Podemos lograr estos sueños, sí o no? Podemos viajar por el mundo, podemos comprar lo que queramos comprar, podemos crecer hasta donde queramos crecer. ¿Se puede? Sí, se puede, dice Elena. Carolina dice, sí, yo quiero viajar por el mundo. Excelente, 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 Carolina. Yo también quiero viajar por todo el mundo. Sí se puede y estamos trabajando para lograr todo eso. Es muy bueno el trabajo en nuestra compañía porque podemos hacerlo de cualquier lugar. Desde la oficina, como este señor que está arriba, este otro está en la playa con su ordenador, con su laptop, portátil, como le quieran llamar. Y aquí hay otro señor que está trabajando en un bar. ¿De quién será esta foto? Esa es una foto mía, trabajando en un lugar público. Ahí está. Desde cualquier lugar podemos trabajar. Allí con mis herramientas digitales, trabajando. Ustedes dirán, y solamente había tres personas en ese bar en ese momento. Y si otra gente haciendo otra actividad o durmiendo en la siesta y el loco dejando trabajando ahí, no importa. A cualquier hora y en cualquier lugar se puede trabajar. Bien, dice Carolina. Y si Manuel me enseña a manejar auto, le compro mi primer auto. Excelente, excelente. Bueno, Manuel después me da la comisión. Vamos a empezar a cobrar los anuncios publicitarios por aquí. Bien, vamos a avanzar. Entonces, con esta tecnología, utilizando todos los recursos de nuestra compañía, nos conectamos con todo el mundo y hacemos un mundo mucho mejor con todos los sistemas de beneficio que tiene nuestra empresa. Y todo esto es nuestra comunidad. Todos estamos englobados allí. En cada una de esas fotos estamos nosotros. En todas partes del mundo tenemos personas que piensan positivo. ¿Sí? Hay que pensar positivo. Piensa positivo en ti. ¿Sí? Piensa positivo en ti. Piensa positivo en ti. ¿Por qué? Piensa que tú puedes, así como lo dijimos recién. Piensa que tú puedes lograr. Piensa que tú puedes dar un poco más. Piensa que tú puedes crecer más. Piensa que tú te lo mereces. Piensa positivo. Piensa en ti. Nunca te rindas. ¿Por qué? Porque te están esperando tus metas. Están allí esperándote. No te rindas. Si te rindes, no lo vas a poder lograr. Así que sí o sí, tienes que estar aquí hasta el final. Y nos veremos al final. Querida gente, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Con todos los que van a ver el webinar después en la grabación. Les mando un abrazo grande. De todo corazón. Jano Reyes, desde la República Argentina. Nos vemos. Chau, chau. Chau.